¿Qué es la directora Claudia Marcela Cano? Estuvimos haciendo unas pequeñas salidas a unos municipios cercanos y participando en algunos torneos a nivel municipal. La idea es seguir fortaleciendo este proceso y que de la mano de personas como Franco, que son los promotores deportivos de ustedes, que son las personas que nos ayudan en este proceso. ¿Qué es la directora Claudia Marcela Cano? Y de igual forma el nivel de Huesaco muy bueno y esperamos volver a hacer otra visita por allá o a un municipio cercano también. Estamos mirando la forma de inscribirnos primero que todo porque nos avisaron un poco tarde, pero de igual forma los profesores nos reunimos a cargo de Edwin, nuestro coordinador nos reunió a todos, nos repartió las categorías que vamos a ir por allá y ya estamos haciendo todos los trámites en documentación para entrar a este torneo a participar. Bueno, a cargo cada monitor tiene alrededor de 200, 250 niños, yo en mi caso tengo 250 chicos por aquí trabajando en las instalaciones del Coliseo, Pandiaco, Juan XXIII, pero todos los profesores manejan ese promedio. Tú sabes que el fútbol de salón en nuestro municipio es muy popular y en toda cancha, todo polideportivo los niños salen a practicar este bello deporte. Alrededor de tenemos en un total de unos 1.200, 1.300 chicos trabajando esta bella disciplina. Eso es lo mejor, es lo mejor que todos los chicos pueden participar, no se discrimina de estrato social ni nada de eso, todos los chicos llegan, son unos requisitos mínimos, tú sabes, para inscribirse y la afluencia de los chicos en todo barrio es grande, es muy grande. Invitamos a todos los chicos de nuestras escuelas a que sigan vinculando no solo al fútbol de salón, a todas las disciplinas deportivas que nosotros manejamos, pero en especial que vengan aquí, miren, disfruten los ejercicios, las dinámicas, los programas que manejamos y se vinculen a esta bella disciplina del fútbol de salón especialmente.